El ajo, poderoso amuleto para atraer dinero en cantidad, ritual con ajo para atraer fortuna y dinero. El ajo tiene un poder único e inigualable, transforma lo negativo en positivo y atrae la fortuna y dinero a tu vida. Así que prepárate para tener el mayor éxito y llenar tu cartera con dinero. En una parte de la vela verde, escribe con el bolígrafo rojo éxito y fortuna. Luego enciende tu vela verde con los cerillos. También puedes utilizar una vela blanca. Sin embargo, recuerda que la vela verde simboliza el dinero. Visualiza tu fortuna. Piensa en cómo tus deudas se van, cómo tu bolsillo se llena de dinero y que estás feliz porque todos los problemas económicos quedaron en el pasado y solo estarás abierto a la abundancia. A continuación repite estas palabras. Te pido que cargues con energía positiva este ajo para que me proteja, me dé éxito, fortuna y felicidad. Te pido que mi petición sea escuchada y atendida. Amén. Envuelve el ajo en el papel aluminio y guárdalo en tu cartera justo en el lugar donde pones los billetes. Lo ideal es que realices este ritual cuando la luna esté en cuarto creciente, ya que es cuando la energía ayuda a revitalizar las situaciones económicas. Así mismo, asegúrate de ponerle mucha fe cuando hagas el ritual y olvidarte del ajo en el proceso, pues tenerlo presente a cada momento podría interferir el ritual. Amuleto de romero y ajo. Para hacer este amuleto con el que ganarás dinero rápido necesitas Un diente de ajo Siete hojas de romero Un pequeño trozo de papel aluminio Procedimiento Lo único que debes hacer es envolver el diente de ajo sin pelar y las siete hojas de romero en el trozo de papel de aluminio. Asegúrate de que no se salgan. Una vez que esté listo, guárdalo en tu cartera, bolso o bolsillo de izquierdo de tu pantalón y tráelo siempre contigo. Así es como este amuleto funcionará para ganar dinero rápido. Puedes usarlo cuando vayas a comprar tus billetes de lotería o cuando vayas a jugar en las salas de casino. Amuleto ajo y arroz. El ajo repele toda la carga negativa, las malas vibraciones, rompe hechizos, corta la brujería, las maldiciones y termina con la mala suerte y destruye obstáculos. El ajo tiene la capacidad de transformar cualquier mala energía en oportunidades para el cambio. El arroz atrae la prosperidad y la azúcar la riqueza, paz y armonía en el hogar o trabajo. Para este trabajo lo único que vas a necesitar es un diente de ajo, una bolsita de tela, puede ser verde o amarilla, una cuchara de arroz, una cuchara de azúcar. El procedimiento es muy sencillo, tienes que tomar una cabeza de ajo, el azúcar y arroz, colocar dentro de las bolsitas de tela. Este amuleto es sencillo de hacer, pero es muy poderoso y efectivo y mucho más si lo cargas con mucha fe para ver grandes resultados. Comparte este video para que esta valiosa información llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo, hasta luego mis queridos amigos y amigas.